Arracha al León, buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Cuatro días nos separan de uno de los retos más decisivos de nuestras vidas. Pensaréis que estoy exagerando, pero no estoy exagerando. En cuatro días lo que decidimos es si la mayoría social, si los trabajadores, los autónomos, los emprendedores, las mujeres, los jóvenes, avanzamos en una Europa social y de derechos, solidaria y libre, o si retrocedemos en todo ello como preconizan los partidos conservadores, la extrema derecha y los amasadores de fortunas a los que representa la coalición de Vox y el Partido Popular. Así que, compañeros, compañeras, no es tiempo de escepticismo, de lejanía o desmotivación con las urnas, sino todo lo contrario. Es tiempo de decisión, de firmeza y de la apuesta por el voto socialista. Porque es tu voto, el voto de la mayoría, el voto de la esperanza y de un futuro que mejore la calidad de vida colectiva. Porque Europa es un espacio necesario para hacer política con músculo y con protección para toda su ciudadanía. Porque en Europa es el espacio donde se deciden las políticas globales para luego llevarlas al terreno de lo local. Y ante esta disyuntiva no hay ni mayor ni mejor motivación que ser dueño con tu voto de tu futuro, de tu progreso y de tu bienestar. De votar y de decidir no nos vamos a cansar nunca. Porque la vida nos ha enseñado que la democracia, la libertad y los derechos se protegen, se impulsan y se mejoran en las urnas. Porque las urnas nos igualan a todos los ciudadanos y las ciudadanas. Porque cada voto tiene el mismo valor, sea cual sea el origen, sea cual sea el patrimonio y sea cual sea la posición social de cada persona. Y porque queremos una Europa progresista, con derechos sólidos, con respeto a los derechos humanos, con alta conciencia de solidaridad y convivencia, los progresistas debemos conformar a través de las urnas esa mayoría social que requieren esos nobles objetivos. Los socialistas no ocultamos las dificultades, vivimos tiempos de incertidumbre por la paz, estamos en pleno desafío energético y medioambiental, hoy que es el Día del Medio Ambiente, en medio de un acelerado desarrollo de la inteligencia artificial, que no hay que temerla, pero sí que hay que domesticarla, con una política demográfica y de inmigración que nos exige mejores políticas colectivas, el desarrollo tecnológico también nos influye, las normas comunes para competir en la industria, las reglas para operar en la globalización nos convocan a más reflexión y a más actuación. Somos ciudadanos y ciudadanas del mundo, en el que la parte europea debe competir y disputar liderazgos en muchos campos con otros países. Competimos con potencias como Estados Unidos, que se autoprotegen de una forma extraordinaria, o con potencias como China, que tiene unos costes de sus productos muy bajos debido a esos salarios antisociales y también a una laxa normativa ambiental. Así que, evidentemente, en estas elecciones europeas nos jugamos mucho, no son un trámite más. La prosperidad colectiva depende de cómo actuemos el domingo cada uno de nosotros a la hora de ir a votar. Depende de si establecemos mayorías progresistas en las instituciones europeas o si los que lo hacen son los poderosos, las élites, los que no quieren una Europa para su ciudadanía, sino una Europa para sus negocios. Así que hay que parar los pies en las urnas a esos anti-europeístas sociales que quieren dinamitar los fondos europeos porque dicen que generan déficit, que quieren cerrar el paso a quien busca mejores oportunidades en Europa, a los que alientan activa o pasivamente los conflictos bélicos, a quienes quieren que la sanidad y la educación tengan menos recursos porque quieren hacer de la sanidad y la educación su negocio, a quienes restan importancia y acción ante el cambio climático, a quienes no les gusta que las pensiones suban, que se revaloricen, que los salarios crezcan, que la fiscalidad sea más proporcional y que el reparto de la riqueza sea más justo. Y me imagino que sabéis a quién tenemos que parar los pies en las urnas. Os lo he puesto bastante fácil. Pues tenemos que parar los pies en las urnas a todos los que quieren hacer estas cosas que no son otros que el Partido Popular y Vox y todos sus socios reaccionarios europeos. Y a todos ellos les queremos ganar el domingo en las urnas. Les queremos ganar para que ganemos todos y todas. Les queremos ganar para que en España y en Euskadi, donde crece el empleo, el reparto de la economía, que mejora derechos sociales, que es la inspiración para muchos ciudadanos y ciudadanas europeos que nos miran con envidia, que sigamos liderando, extendiendo y fortaleciendo esas políticas que lidera Pedro Sánchez, que lidera Neco Andueza y Doya Mendía, de los mejores líderes políticos al servicio de la mejor política para las personas. Así que, compañeros, compañeras, les queremos ganar y todo está en tu mano. Está eligiendo un voto útil para ti. Está siempre en el voto a la izquierda. Está siempre en el voto socialista. Y os dejo con Eneco Andueza. Ratzaldeón, Gustio I, muy buenas tardes. Muchas gracias, Cristina, secretaria general. Antes de nada, me gustaría enviar un cordial saludo a nuestra compañera y amiga Cristina Narbona, a la que hoy, sin duda, le hubiera encantado estar aquí, pero está convaleciente aún. Y quiero enviarle un fuerte abrazo y todo nuestro ánimo. En cualquier caso, en Euskadi tenemos tanta capacidad que hemos cambiado una Cristina por la otra. Y no ha pasado absolutamente nada. En fin, encaramos la recta final de esta campaña electoral. Los últimos tres días de una campaña en la que hemos recorrido Euskadi de punta a punta, nos la hemos pateado y hemos tenido la oportunidad de observar muchísimas cosas. Yo, si os soy sincero, cada día que pasa en esta campaña electoral he ido ganando en optimismo. Yo soy optimista en esta campaña electoral porque creo que el próximo domingo los socialistas vamos a obtener un extraordinario resultado. Mirad, las campañas electorales tienen muchas cosas buenas, pero tienen dos que son especialmente buenas. La primera es que si te implicas mucho en una campaña electoral, pisas calle. Pisas mucha calle y, como os decía, pateas. En este caso, Euskadi, de punta a punta. Y ahí, en la calle, en el contacto con la ciudadanía, es donde uno puede colocar perfectamente el termómetro para ver qué temperatura hay en la ciudadanía vasca, en este caso. Y en Euskadi, he podido comprobar durante estos últimos días, de manera muy especial, en Euskadi he observado que la ciudadanía vasca, una vez más, sabe entender en qué clave son estas elecciones. Y saben perfectamente que cuando lo importante está en juego, que cuando lo esencial está en juego, no hay un voto que garantice mejor nuestros derechos y nuestras libertades que el voto al Partido Socialista. En segundo lugar, hay otra cosa que es muy importante en campaña. Y es que la ciudadanía tiene oportunidad de comparar en qué estamos unos partidos y en qué están otros partidos. ¿Qué ofrecemos unos y qué ofrecen otros? Mira, aquí en Euskadi tenemos unas cuantas opciones. En primer lugar, tenemos al Partido Nacionalista Vasco. Escuchaba ayer a su líder, Andoni Ortúzar, al presidente del Partido Nacionalista Vasco, que ellos, que el PNV había sido quien había frenado a la coalición Partido Popular-Vox en las últimas elecciones generales. Le escuché y dije, ¿vene tan Andoni? ¿De verdad, Andoni? No. Los que frenaron a la derecha y a la ultraderecha después de las elecciones generales en Euskadi no fueron los 275.000 votos, no. Fueron los casi 290.000 votos que hicieron que el Partido Socialista de Euskadi y Euskadi-Querra fuera la primera fuerza política en Euskadi en esas elecciones generales. Fueron los que hicieron que el Partido Socialista ganara las elecciones en Euskadi. Los que frenaron al Partido Popular y a Vox no fueron los 5 diputados del Partido Nacionalista Vasco, no. Fueron los 121 del Partido Socialista Obrero Español los que lo hicieron posible. Si hay un partido en Euskadi y en España que tiene capacidad real, capacidad efectiva de frenar a la derecha y a la extrema derecha, es el Partido Socialista Obrero Español. Nadie tiene la capacidad de frenar a la derecha y a la extrema derecha como la que tiene el Partido Socialista. Pero Andoni, en un afán de no quedarse en esa reflexión tan simple, fue más allá. Luego nos dijo que ellos son los únicos que son capaces de llevar la agenda vasca en Europa. Y me da la sensación que cada vez que hablan de la agenda vasca es para atrepar su falta de proyecto. ¿Qué es la agenda vasca? Mirad, pues por ejemplo la agenda vasca son esos 3.000 millones de euros que han llegado a Euskadi en el pasado ejercicio de la mano del Partido Socialista Obrero Español y del Gobierno de España liderado por Pedro Sánchez. Eso son, esa es la agenda vasca. Son los mismos 3.000 millones de euros que desde que llegaron llevan criticándolos. Pero son los mismos 3.000 millones de euros que están haciendo posible que muchas empresas se estén situando a la vanguardia y estén generando empleo. Un empleo que, por cierto, ayer tuvimos conocimiento que una vez más obtuvo cifras récords aquí en Euskadi que ya traspasamos el millón de personas afiliadas a la Seguridad Social. Por cierto, un empleo que se ha conseguido, que se ha consolidado, que tiene más derechos, que tiene mejores condiciones laborales, entre otras cosas gracias a esos 3.000 millones de euros y a una reforma laboral a la que, por cierto, el Partido Nacionalista Vasco votó en contra. Luego tenemos a los otros que votaron en contra de esa misma reforma laboral, a EH Bildu. EH Bildu directamente no lo dice, no lo dice, pero nos quiere fuera de Europa. EH Bildu nos quiere fuera de Europa y nos quiere fuera de Europa porque del único que habla es de la independencia de Euskadi. Si Euskadi fuera independiente, se quedaría absolutamente fuera de Europa. EH Bildu quiere que Euskadi sea una gota en medio del océano y no lo podemos permitir. Aspiran a que Euskadi caiga la más absoluta irrelevancia. Mirad, los socialistas aspiramos a una cosa totalmente diferente. Los socialistas aspiramos a que Euskadi pinte en Europa, a que Euskadi esté en la vanguardia de Europa y que además esté en la vanguardia y pinte en Europa de una manera muy sencilla, a través de la colaboración y de la cogobernanza entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, que es quien está liderando las políticas ahora mismo en Europa. Ahí es donde queremos los socialistas a Euskadi. Y además ahora, pues muy curioso, les escuchamos enarbolar la bandera del antimilitarismo. ¿Quiénes y ellos? ¿Quién y Fernando Barrena, que es una especie de déjà vu con mayúsculas de lo que ha sido el pasado de la izquierda berchale en este país? Pero, ¿a quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? ¿A quién quieren engañar? En fin, yo lo único que le veo a Echavildu es hablar de esa comunión que quieren conseguir constantemente con el Partido Nacionalista Vasco. No les escucho hablar de los problemas reales de la ciudadanía. No les escucho hablar de su proyecto europeo, no. Les escucho hablar de su independencia, de ese afán que tienen por lograr un acuerdo con el PNV para iniciar una vez más ese camino que nos lleva a ninguna parte y que nos aleja de Europa. En fin, y luego ya tenemos otros partidos, vamos a decir que de ámbito estatal. Tenemos a Podemos y a sumar que yo en mi vida, es verdad que bueno, que tampoco soy tan mayor, no he conocido unos partidos que tengan tanta capacidad de autodestrucción como ellos dos. Se pasan constantemente hablando de sus peleas internas, de sus broncas, de sus reproches, a gritos todo el día, metiéndose los unos con los otros y luego ellos dos metiéndose con el Partido Socialista. Pero no les quedó claras en las pasadas elecciones autonómicas de Euskadi que el Partido Socialista no es el enemigo, pero no aprendieron nada de la lección que les dio la ciudadanía vasca y les dijo que el enemigo no era el Partido Socialista. A ver si se aclaran de una vez. El enemigo no es el PSOE, el enemigo es la derecha y la extrema derecha que es a quien hay que combatir. No al gobierno de España, no al Partido Socialista. No han aprendido absolutamente nada. No han aprendido absolutamente nada. En fin, y luego ya el que cierra el círculo es el Partido Popular. Un PP que está absolutamente echado a los brazos de Vox. Cuando uno abraza tan fuerte los argumentos de la derecha, cuando uno gobierna en tantos ayuntamientos y en tantas comunidades autónomas con la extrema derecha, cuando uno se pasa día tras día dando carta de naturaleza al discurso del odio, de la homofobia, del racismo, del recorte de derechos y de libertades, termina por no conseguir diferenciarse de ellos, por ser exactamente lo mismo que ellos. El Partido Popular no tiene proyecto, no tiene proyecto como partido, no tiene proyecto para Euskadi, no tiene proyecto para España y tampoco tiene proyecto para Europa. Por eso no le queda otro remedio que tirar de buzlo, que tirar de fango, que tirar de mentira para tener algo que decir, porque no tienen absolutamente nada que ofrecer a la ciudadanía de este país. Necesitan de eso para tapar sus carencias, la carencia de un proyecto político. Que Feijóo no se engañe, que Feijóo no engañe a nadie. El próximo domingo no se decide el futuro personal de absolutamente nadie. El próximo domingo se decide el futuro de Europa. El próximo domingo se decide si en Europa gobierna la socialdemocracia o gobierna la extrema derecha con la derecha como acompañante. Eso es lo que se decide el próximo domingo. Nada más que eso, nada más que eso y todo eso, y todo eso que es muy importante. Se decide si dejamos Europa en manos de quienes la quieren destruir. De si esta Europa pasa de las manos de quienes con tanto esfuerzo hemos construido esta unión, este proyecto común, a manos de quienes quieren destruirla. En fin, yo creo que no se decide otra cosa y la ciudadanía lo tiene perfectamente claro. Aquí lo que se decide es avanzar o retroceder. La Europa verde o la Europa de los hombres de negro. La Europa de la igualdad o la Europa que niega la violencia machista. La Europa de la modernidad o la del negacionismo. La Europa del siglo XXI, la de los derechos y las libertades o la de los recortes y la ultraderecha. Hori da jokoan dagoena. Beste gauzarik ez dago jokoan. Europa-ren etorkizuna. Denon etorkizuna. Eta men ez dago beste aukerarik. Edo alderdi popularra, boxen eskutik. Edo box, alderdi popularraren eskutik. Edo alderdi sozialista. Eta Euskadi, ederki asko daki. Euskadi, serioa diren gauzak, jokoan daudenean, benetan, garrantzia dituzten gauzak, jokoan daudenean, bermarik, haundiena, alderdi sozialistari boskatzea da. Ez dago beste alternatibarik. Edo beraiek, Edo alderdi, socialista. Eta gukizango gara, euskadi ko aotza, europa. Por tanto, quedan dos días y poco de campaña. Vuelvo a hacer una apelación a que la gente no se quede en casa. A que la gente vaya a votar. Si no vas a votar, luego no hay lugar para el arrepentimiento. Si no vas a votar, estás dejando abierta la puerta a que el Partido Popular y Vox, la derecha y la extrema derecha, tengan vía libre para deshacer todo el camino que con tanto esfuerzo hemos hecho los socialistas y hemos hecho la socialdemocracia en Europa. Por tanto, el domingo a votar. Es muy importante votar, pero es mucho más importante votar a la única opción que es capaz de frenarles, al Partido Socialista Obrero Español. Y si va a haber una voz experimentada que conoce perfectamente Euskadi y Europa, esa es la voz de nuestra candidata, Idoia Mendía. Con ella os dejo, Esquerri Casco. Gracias. ¿Por qué no tiene este acto sin hablar de esos para los que el cambio climático no existe? Porque su primo ya le dijo que unos días hace calor y otros días hace frío y que esto no quiere decir que venga un cambio climático ni que sea nada especial. Pero bueno, esta gente, esta gente del Partido Popular, que no tiene programa, y hay que decirlo continuamente, no tienen ni un programa, no tienen ni un proyecto para España, mucho menos para Europa, no tienen ni programa, ni principios, ni han demostrado tener vergüenza en estas últimas horas. Ante el pánico de perder unas elecciones que ellos mismos han querido convertir en un plebiscito, han montado una campaña de mentiras, de insultos y de fango. Tan burda, tan tremenda, tan de pasar todas las líneas rojas, que da auténtica vergüenza. Así que, amigos y amigas, compañeros y compañeras, el que pueda votar, que vote este domingo por el Partido Socialista. Que vote por acabar con la mentira y con la alianza de las derechas. Y demos una lección, como decía en eco, este próximo domingo los vascos. Ya demostramos cómo se ganan unas elecciones el pasado 23 de julio. Hagámoslo de nuevo. Eta egía da, gaur da, ingurumenaren munduko eguna. Baina, sandudan moduan, esinduta, si gaurko mitina, es eres balitz jaso besala. Eta, gausa larriak pasa dira gure herrian. Epaie batek sartzea, hautezkunde kampaina batean, ez da normala. Dena, arraroa. Testigoak ez deitu, ukoari kasurik ez egin, esaten duenean kasurik ez dagoela. Iru egun falta direnean bakarrik hautezkundetarako. Badakigu, arderdi popularra urduri dabilela. Baina lagunok marra gorri guztiak pasatzen ari dira eta hori onartezina da. Dei egiten dut, urrengo igandean, denok boskatzera joateko eta boskatzea alderdi sozialistaren alde. Ultraescuña eta escuña gilditu al duen alderdi bakarra. Aplauz. Aplauz. Gero Sánchez, oso� Takeusкуet azir busurteta. E Hoitlandia, egiten struggle ez raguen lagun eztai ere conferurean ai duene. G steakatzen dugu, ez ere gilditu kaleik feijo. E 되 desertazetak ez deине. Eau, eta maia, batera hor hor Egaleu。 Gero gar�uenda, zeit economya. Aplauz. La trans Honorio ecológica nota drove egiten. un enzrien laguna texua,ak engu. Y quien contrapone el avance de la agenda verde al campo o a la industria. Y los socialistas decimos que no, que aquí está en juego que no perdamos ni un día más en que garanticemos la salud porque el cambio climático mata, que garanticemos la viabilidad de nuestras empresas y la creación de buenos empleos verdes y que no permitamos que solo los que puedan librarse de los efectos del cambio climático acaben creando una nueva brecha de desigualdad en nuestra sociedad. Y se me ocurren pocos sitios mejores para renovar este compromiso verde que venir a Vitoria-Gasteiz, la primera ciudad española que fue reconocida como Green Capital y lo fue en el año 2012 abriendo camino a otras. Y lo fue por el trabajo de los socialistas alaveses, de un alcalde socialista. Y lo fue también por el acompañamiento que hizo el Gobierno socialista liderado por el compañero Pachi López. Vitoria-Gasteiz fue la avanzadilla de un modelo de sostenibilidad en el que luego después se han mirado muchas otras ciudades europeas. Y en el último mandato en Europa los socialistas nos empeñamos en que en la Comisión Europea se liderara la agenda verde. Y al principio del mandato así fue efectivamente. Pero cuando las derechas populistas empezaron a abrirse camino en los diferentes gobiernos europeos, mandaron parar. Mandaron parar esa agenda y esa agenda se fue ralentizando, pensando más en los beneficios inmediatos de algunas empresas y desde luego no pensando nada en los perjuicios permanentes para el conjunto de la sociedad europea. Así es como las derechas, por acción o por omisión, frenan las zonas de bajas emisiones, frenan la transición industrial y frenan el cierre de las fuentes altamente contaminantes. Pero los socialistas no nos conformamos. Seguimos trabajando durante ese mandato. Y nuestro grupo en Bruselas ha seguido trabajando sin pausa durante estos años, a pesar de todas las dificultades. Y hemos seguido empujando para dar pasos hacia la neutralidad climática. Y hemos sacado adelante leyes como la Ley sobre la Salud del Suelo para luchar contra la desertificación o para proteger nuestros mares. Todo esto, claro, evidentemente, como os podéis imaginar, con la oposición del Partido Popular, porque nuestro Gobierno lo está impulsando. Teresa Rivera a la cabeza y el PP en eso ha seguido a pies juntillas su programa de PAPA. Todo lo que venga del Gobierno de Pedro Sánchez, votamos en contra. Pero vamos a decir la verdad que ellos tratan de ocultar. Y la verdad es que no se puede poner una pausa a la Agenda Verde. Cualquier retraso no solo va a tener efectos en el corto plazo, sobre todo va a suponer una catástrofe para las próximas generaciones. Y los socialistas defendemos una Agenda Verde ganadora. Una Agenda Verde con corazón rojo, como decimos en nuestro programa electoral. Una apuesta de futuro para modernizar nuestras economías, crear empleo y reducir brechas. Con apoyo para hacer ese tránsito a las personas y a las empresas, para que nadie se quede sin las oportunidades que necesita. Y además decimos cómo lo queremos hacer. Con ciencia y con inversión. Con ciencia porque lo de rezar a la Virgen para que llueva lo dejamos para otros. Los socialistas, sobre todo, confiamos en la gente que estudia, que sabe lo que pasa. Y con inversión porque los fondos europeos actuales terminan en el año 2026. Y nosotros los socialistas creemos que hay que seguir apostando por un mecanismo de recuperación de un fondo permanente. Porque sin recursos queda sin efecto ese pacto verde que algunos presumen de haber firmado, pero que luego no quieren reconocer que lo han frenado. Y esa es la parte que no cuentan. Pero la contamos los socialistas porque necesitamos fondos propios europeos, financiación común para culminar con éxito esa transición verde. Así que ya sabemos lo que propone el PP y la ultraderecha sobre el pacto verde. Enterrarlo. Sin embargo, los socialistas contamos con un valor político por encima de cualquier otra cosa, que es la credibilidad. Nuestra candidatura está liderada por la persona que hoy tiene más autoridad política en el conjunto de Europa y también a nivel internacional para hablar de la transición ecológica justa. Teresa Rivera es precisamente el alma de esa agenda verde con corazón rojo, que es la garantía de éxito que aportamos los socialistas. Y además Teresa es una aliada de Euskadi, porque Teresa nos acompañó a los socialistas vascos para encontrar el camino al fin del fracking. Igual que antes conseguimos el cierre de Garoña. Dos demandas sociales especialmente sensibles para Álava y para Euskadi. Dos precedentes de la implicación socialista, del compromiso socialista con las respuestas verdes a este país. Esta es la garantía añadida que ofrezco, la de haber defendido la Euskadi verde en el pasado, la que va a llevar a Bruselas la voz vasca por una agenda verde sin matices, sin negacionismos ni retardismos como otras. Porque eso es lo que está en juego este domingo 9 de junio. O negacionismo o compromiso con la agenda verde. Volver al pasado o seguir avanzando. Frente a la ultraderecha, el voto socialista es el voto comprometido con la agenda 2030. Frente a las incertidumbres de los escépticos y retardistas, el voto socialista es un voto de certezas, de apoyos y de seguridad económica. Y en ello nos va el salvar el planeta, salvar vidas y salvar también nuestra economía. Así que, amigas y amigos, en la recta final de esta campaña, que ya apunta frente al lodazal que nos ofrece la derecha y la ultraderecha, con Feijó y Abascal, frente a quienes piensan que nos insultan por llamarnos zurdos, orgullosos de ser zurdos, de ser de izquierdas, gente comprometida con su tiempo y con su gente, vamos a votar el próximo domingo 9 de junio al Partido Socialista, el único capaz de frenar a la derecha y a la ultraderecha. Lo hicimos el 23 de julio, así que vamos a ganar las próximas elecciones votando con la zurda. Es que ricasco. Gracias. Gracias.